Cumbia 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 los siglos de los siglos, siempre con la bestia millón, gracias, un saludo especial, hasta la Romero Rubio, vengo para mi gachilante Rodríguez, maravillo, siempre con la bestia gracia, soy un perro como por fantasma, fantasma, amor, fantasma, fantasma, buenas tardes, buenas noches, que nos acompañan la banda, Javier Rodríguez, bienvenidos, no, 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 ganó para toda la banda, los bandos locos, en la sala el guerrero, es el lobo, cincuenta, toda la banda llegando dice, tema nuevo, disco nuevo, solvió rego el chupetón de Vicky Méndez, Jorge Toski, libre cañón de escopeta, chomilotes, sus dedos padres se les respeta, ese sapito payaso, loquito ayer, zombie rockero, todos los que faltaron chomilotes, 16 por vida, de Betma, toda la banda que nos acompaña, ritmo y sabor, sonido la percializa de Rodríguez, toda la chica grandeza, Vicky Méndez, vamos a bailar bonito, dice, escucha, vengo para Rodríguez, ya viene el tema, ya el veina, vamos a bailar sabroso, se escucha, salud chigones, hasta Chimalbucán, vengo para mi amiga Laura, familia Contreras, se ve con la bestia, un millón gracias, eso, eso, dice el chavo del ocho, toda la banda presente, dice, escucha, este pedacito es como me gusta, bienvenido a Segura Buena, que Dios me los bendiga, soy Martínez, salud chigones para todos los traviesos, de parte del Spide, todos los modelos, vamos con Guapi, Almeida, y los florideros, ya nos acompañan, también el tema de Almeida, no, 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 tema nuevo, disco nuevo, tema de estrellas del B-Récord, Chupetote, Vicky Méndez, porque entonces sonido de la mesa de la proyecta, venga los dos para mi pequeño Ale, de parte de la pequeña soreñita Álvarez, hoy nos acompaña, por los siglos de los siglos, siempre con la voz perro, con el brito de guerra, Chupiles dieciséis de Petla, vamos, 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 venga para Maribel Socorro, auxilio, y cinco, vengo para Maribel Socorro, Rodríguez Fuentes, con el tema de Juapi, Almeida Borracho, que viene, en primeros momentos, vengo para el grupo GH, de Cuatro Cinco Pobla, hoy nos acompaña, venga dice, siempre con la voz de Rota, con el estilo, Islay Moon, que suene, que suene, que suene, en todo Nueva York, la urbe de hierro, que comprará, el sonidero más conocido, que famoso, el mero mero, Charlie Rhys, la famosa Princess Becky, el DJ Peter Boy, Andy, la morenita rosa, Alfredo Cordé, Centapito Beltrán, Beltrán, sonido Peter Lombre, son todas las bandas de cuento, no, no, gracias para la cumbia, Agonísima, somos como el humo, subimos y subimos, y nadie nos puede bajar, porque somos los mero mero papi chulos, traviesos de los cuarenta y dos, cien dos, seis, de Cuenzo, ese tremendo parcalado y machocorro, Spidey, Stor, Fantasma, Zorra, Choronín, Gallito, Galata, Fondi, Feli, Perico, todas las bandas de por vida, ya se amó desmadre, ya nos acompáñame, Jaro Pini Sánchez, todos los bandas de Naila, pasan los barritos, buenas noches, vengo para Juan Carlos López, pero para los apones, Arlet, Lupita, o mucho, 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 amor, ya se va la cumbia, buenas noches. Sónidos, la mentira, amor, fantasma, 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 porque ya se va la cumbia, tema nuevo, disco nuevo, sarupo famosísimo.